¿Qué tal amigos? Nuevamente estamos acá con esta instalación Aquí vamos a hacer el circuito para el aire acondicionado con cable de 2,5 y una termomagnética de 15 Pero como pudimos comprobar, que es lo primero que siempre se hace probar el diferencial con el botón de test, este no funciona Entonces lo vamos a cambiar, como pudieron ver Vamos a poner uno de la marca Zika, de 40A 30mA de sensibilidad Bien, estos son los cables de ingreso a la instalación 4 o 6 milímetros, 4 milímetros, ¿no? No me llego a dar cuenta Bueno, con cuidado, porque esta es la fase Vamos a desconectarlo y poner en el nuevo diferencial Ustedes observen como se marcó el tablero del lado adentro cuando calentó, ¿no? En el video anterior que mostré que se había quemado la termomagnética general electric de 15, jamás saltó Con la pinza de punta Sostenemos el cable este, lo cambiamos El de fase, primero al nuevo diferencial Nuevo diferencial Zika conectado Ustedes saben que hay que probar el test para ver que funcione Levantamos la palanquita Apretamos el botón de test ¿Ven que se dispara? Bien, esto es lo único que nos asegura Sin un instrumento de medición certificado Que el diferencial funcione Bueno, amigos, habiendo cambiado el disyuntor diferencial Que como vieron no funcionaba Recuerden la importancia de hacer la prueba de test Como indica el aparato En el caso del Zika, una vez por mes Los Siemens dicen una vez cada seis meses Y me acabo de enterar que el General Electric no dice nada Es la primera vez que me fijo porque es tan chiquita la letra Pero bueno, les recomiendo firmemente eso Porque es tan simple como que les puede salvar la vida este aparato Así nomás Y la gente a veces no le da la importancia necesaria Bien, pusimos la otra termomagnética Que va a ser la que va a llevar Va a independizar el circuito con el cable que vamos a pasar ahora con el pasacable Al equipo de aire, 4500 Vamos a hacer los puentes El circuito va a ser de 2,5 Como pueden ver en la etiqueta que venía pegada en el arroyo de cable Pelamos un buen tramito El doble de lo que entra en la bornera Realizamos este tip de doblar la punta del cable Que es tan importante porque duplica la superficie con texto metálica Recordemos que el cable de 2,5 milímetros soporta 20 amperes Vamos a ponerle Y este equipo de aire que vamos a separar Consume 9 amperes Es de 4.500 frigorías Con eso tenemos margen de sobra Como podemos ver los cables que salían de la termomagnética Eran de 4 El problema es que la caja que vi allá en el living No son de 4 Es más, no sé si son de 2,5 O sea, colgaron los dos equipos a un cable No sé si llega a 2,5 milímetros Recordemos un equipo es de 3.000 que consume 6 amperes El otro de 4.500 que consume 9 Entre los dos suman 15 amperes Por eso al separarlos en circuitos con cable independiente Logramos que los circuitos no se calienten Unimos en palma cola de ratón bien fuerte las dos ramas Una para cada termomagnética No usamos los puentes ni nada Llegamos con una rama cada termomagnética directamente a la salida al diferencial Es importante unirlos ahí bien fuerte en cola de ratón Y apretarlos con pinza Bueno, normalmente yo un video así lo hago como un video aparte Pero no es parte de esta labor de separar el circuito para el aire acondicionado del living Ahora vamos a pasar, vamos a atar el cable al pasacable También recordamos lo importante que es el fuerte empalme de los cables Que vamos a tirar por la cañería Y la lubricación de los cables A ver si adivinan que es esto ¡Oh! ¿Cómo está señor? Está observando acá que estamos pasando los cables Ya vienen pasando, vienen pasando re bien Como mostré en tantos videos Los vamos pasando con cuidado, que no se enrieden Allá Vamos estirando Siempre me dicen Trabajá solo, por eso se hace de a dos Sí, son 30 años, 35 años de trabajar solo Estoy acostumbrado Ya no me... Es así, lo que puedo hacer solo lo hago Es lo que no, no Prefiero ir dos veces, por ejemplo ahora ver que se trabó Y mirar acá que esté todo bien Vemos que ahí el cable se hizo como un nudito El otro Entonces tenemos cuidado, cuidadito con esto, ¿no? Con esto sí tenemos cuidado Exacto, sí se había hecho un monito, ¿eh? Cuando vemos que el cable no corre más Dejamos de tirar y revisamos Otro pequeño tip Le atamos algo a la punta En este caso un rollo de cinta Pero no se vaya, si tiramos de más No se vaya por la cañería Parece una tontería Pero pasa muchas veces Uno se entusiasma, tira Y se va adentro a la cañería Y hay que volver a pasar el cable Bueno, el cable que sobra Es el que vemos ahí Va a tener que ir por un cablecito Hasta ahí Tenemos que ver Si agujereamos ahí Eso lo tengo que probar Porque es Durlock esto, ¿no? El Durlock tiene perfil Entonces hay que ver si conviene Agujerear la chapa ahí Porque a veces se complica Le entras a dar No agujereas la chapa Se empieza a quebrar el yeso O nos vamos hasta allá al rincón Y bajamos un poquito Fuera del perfil Que más o menos son 5 centímetros Ahí entramos del otro lado Bueno, conectamos la termomagnética Apretamos bien los bornes Y este tablero pide cambio Tiene roto el soporte del ringling Miren cómo está acá Pide cambio Miren cómo está acá Bueno, estaríamos en condiciones De subir el diferencial Lo probamos una vez más El test tiene que funcionar Estamos en condiciones De subir la termomagnética general Ahí vemos que ya hay luz Y la otra no La otra no Porque todavía no está conectado El circuito Es más Le dejamos una cintita De color negro Con la termomagnética baja Bueno, amigos Acá quedó el rollito del cable Con las puntas aisladas Igual la termomagnética Está apagada Mañana Por un tema de horarios No se va a agujerear ahora Por la hora que es Hay que agujerear el durlock Y seguir con cablecito canal Hasta la termomagnética Que está allá atrás Que ya les mostré Y alimentar este aire Que está conectado A esa termomagnética Directamente con un circuito independiente Así que bueno Espero sus comentarios Gracias por haber visto el video Y nos vemos En el próximo Los saluda Rufus Que estuvo acá Todo el tiempo Supervisando Y ayudando En la instalación eléctrica Y nos vemos En el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!